Hola Alan, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Hola Ale, con sueñito Ale. Lo del gasto. El clima, profe. Sí, cabal. Y más la hora, esta hora también es pesada. Sí, qué se siente más. Vamos a ver, pensé que no iba a llegar nadie, que no veía que me apareciera nadie por acá. Sonia, hola Sonia, buenas tardes. Y vamos a ver, ¿quién más anda por acá? Buenas, profe. Hola, Dinero, perdón, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí. Excelente. Ya vamos a ver si comenzamos. Ya están llegando todos los demás. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Vamos a ver. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Gualberto, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Agargando un poquito fregado, pero ahí estamos viendo, a ver si nos componemos. Un tecito de limón. Sí, hombre, eso es lo que me falta, de tomar, porque... O si no, un tequila. Eso ayuda bastante, dice. Es cierto, lo tengo comprobado. Eso. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver la función que hoy vamos a trabajar es la índice. Este es el objetivo para este día. Falta todavía ver algunos ejercicios que nos quedaron pendientes. Y después vamos a ver esta otra función, y es la que vamos a ir complementando con lo que ya anteriormente hemos hecho. Así que, para comenzar, les voy a solicitar ahí que me abran el archivo con el que estábamos trabajando ayer, por favor. Bueno, ese que fue lo que nos quedamos en buscar H. Vamos a ver lo último. Lo que tenemos acá. Ahí, vamos a ver. Hay tres. Vamos a ver si por lo menos dos de estos hacemos. Ya solo para reforzar lo que ayer estuvimos viendo. Tenemos esta matriz donde ahí tenemos a cuatro sucursales. Hay una localidad, hay un número de empleados, un año de apertura y un jefe de sucursal. Mediante la función buscar H, lo que necesito es que vayamos viendo ahí, por ejemplo, que tengamos el año de apertura. En este caso me dice que para la sucursal de San Salvador. El dos, empleados de la sucursal dos, jefe de Santa Ana, empleados de Son Sonate y años de inicio de operaciones en San Miguel. Va, comencemos. Vamos a ver. El primero. Esto lo hacemos juntos y los demás. Vamos a ver si ustedes lo pueden hacer. Le vamos a dar buscar H. Vamos a ver este, el valor buscado, cuál sería. Ok, para ustedes, ¿cuál sería como el valor que me va a servir de apunte para ir a buscar el resultado que ando buscando? ¿A qué le hacemos referencia acá? ¿Al jefe? Al jefe, no. Primero necesitamos el valor acá, que es el que buscar, el que nos va a servir, que nos apunte. Recuerden que es la buscar H y todo debe de estar en búsqueda de la primera línea, de la primera fila. ¿Cuál, cuál? La fila cinco, profe. La fila cinco. Ok, sí, pero lo que sucede es que primero debemos de aplicar el dato. Tenemos que decirle qué dato es el que va a ir a buscar. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el que nos va a servir ahí como de guía? Es como que apuntar, vaya, este me va a apuntar acá y dentro de este que me voy a buscar el dato que yo quiero. Bueno, como tenemos acá las sucursales, están como los encabezados, entonces podemos decir, como es la de San Salvador, es la sucursal cuatro. Voy a empezar ahorita así, poniéndolo dentro de la misma fórmula que vamos a poner acá. San Salvador. Cerramos doble comilla porque es un campo alfanumérico. Coma. Ahora, ¿dónde va a buscar? ¿En qué? Ay, perdón. Sucursal cuatro de aquí, ¿verdad? Sucursal cuatro. Ahí está sucursal cuatro. Hoy sí, ¿a dónde? ¿En qué matriz va a buscar? Ah, podemos hacer esto. Voy a empezar haciendo eso también. Coma. El indicador de filas, en este caso, como me dice que es el año de apertura, uno, dos, tres, cuatro. Ahí sería la fila cuatro y, por último, que sea una coincidencia exacta. Cerramos la función y ahí nos devuelve el año dos mil diecinueve, que es el que corresponde a esta parte de acá. Ahora, este que está acá, aquí lo vemos, año dos mil diecinueve. ¿Sí? Vamos con la otra. Vamos a decirle acá que esto va a ser igual. Buscar H. Otra vez, valor buscado. Aquí es para los empleados de la sucursal dos. ¿Qué hay en la sucursal dos? Aquí están San Miguel, empleados que son setenta y cinco, que es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a hacerlo ahí de la otra manera. Vamos ahora a apuntar directamente a hacer una referencia a esta celda. Decimos que esto que está ahí. Coma. Matriz a buscar. Nuevamente podemos aplicar todo esto. Y se acuerdan que hemos dicho que el primer valor o el valor a buscar debe de estar siempre en la primera fila de la selección de la matriz. Hacemos la selección de todo eso y después decimos el indicador de fila. Para este caso, como dice que son los empleados, lo que necesitamos serían uno, dos, tres. Fila tres y que sea una coincidencia exacta. Cerramos la función. Y ahí tenemos setenta y cinco. Vamos a ver, empleados de la sucursal dos, aquí está. Ahí me da el valor de setenta y cinco. Vamos a hacer la tercera. Vamos a variar un poquito esto. Ya vean que estas dos lo hemos hecho diferente. En la primera hicimos directamente en la fórmula, aplicamos nosotros ahí el valor a buscar. En la segunda hicimos la referencia a la celda. Vamos a poner acá, buscar, H, valor buscado. Veamos, como dice que es el jefe de la sucursal de Santa Ana, podemos hacer esto también. Nos podríamos valer, no de los encabezados de la sucursal, sino que de los departamentos, sí, podemos hacer esto. Ese va a ser mi valor buscado. Coma, ¿dónde va a ser la matriz a buscar? Aquí me va a cambiar. Hoy sí ya no puedo ponerlo desde acá, porque ya estaría fuera de donde está el valor que debe de estar en la primera fila de la matriz a buscar. Entonces tiene que ser para acá. ¿Puedo hacer todo esto? Sí, podría, así como lo hemos hecho a los demás. ¿Podría yo seleccionar solo esto? También podría hacerlo, porque solo ahí es donde voy a encontrar el dato. En esa selección está el dato que ando buscando. Y entonces acá sería la matriz, va a ser esa, donde se va a aplicar, comenzando desde acá. ¿Por qué de Santa Ana? Porque a esa es la que le estamos haciendo referencia para el valor buscado. Coma, indicador de filas que me pide acá, jefe de Santa Ana, 1, 2, 3, 4, fila 4. Y por último, la coincidencia exacta. Cerramos la función porque ya no hay más. Y ahí nos da el nombre de Josué, que es el jefe de la sucursal de Santa Ana. Ok. Hasta acá se va entendiendo eso. ¿Cómo es que funciona lo de buscar hacha? Aquí están las fórmulas para esto, que son las tres que hemos hecho. Vamos con la otra. Vamos a poner ahora el de Sonsonate. Esta sería igual. Buscar hacha siempre. Valor buscado. Me dice que es la sucursal de Sonsonate. Podemos nuevamente también aplicarlo a nivel de departamento. Entonces, podemos hacerlo desde acá. Y le decimos Sonsonate. Ahí. Sonsonate. Cerramos doble comilla. Coma. Donde va a ir a buscar la matriz. Como este es el valor buscado, este tiene que ser el primero de donde hacemos la selección. Eso es suficiente para que nos vaya a devolver el valor que buscamos. Coma. El indicador de fila. Me dice que son los empleados. Entonces, es 1, 2. Fila 2. Porque como desde aquí estoy haciendo la selección, aquí está fila 1, fila 2. Por último, coincidencia exacta. Y esto nos da un valor de 45, que consiste de los empleados. Que tiene la sucursal de Sonsonate. Vamos con el último. Este sería igual. Buscar H. Valor buscado. Operaciones de San Miguel. Vamos a hacer la referencia al encabezado que está acá. Que es la sucursal. Coma. Matriz a buscar. Como es la primera. Desde acá tengo que hacer la selección. Y el número de fila, ¿cuál sería? Año de inicio. 1, 2, 3, 4. Fila 4. Coincidencia exacta. Cerramos la función. Y 2016. Y es justo los datos que andamos buscando acá. Año de apertura para San Salvador, 2019. Empleados de la sucursal 2, 75. Jefe de Santa Ana, José. Empleados de Sonsonate, 45. Y años de inicio de operaciones en San Miguel, 2016. Si se entiende eso, ¿verdad? Solo tienen ustedes que fijarse. Pueden. En el caso de este, vieron que pude hacer la selección de toda la matriz. Y así lo quisiera. Dome va a dar problema siempre y cuando la primer fila. Desde la selección de la matriz. La primer fila. Se encuentre el valor. Del valor buscado. Si ahí está el valor buscado, no hay problema. Así como lo hacíamos con buscar V. Que la primer columna tiene que aparecer el valor a buscar. En este caso es la primer fila. Y ahí ustedes solo seleccionan. Puede ser las dos columnas. Tres, cuatro. Como quieran, pero que debe de estar dentro de los valores que usted necesita encontrar. Miren, hoy menos se han conectado, ¿verdad? Faltan todavía varios por acá. Vámonos al siguiente. Buscar H, buscar V. Ahora bien. En esta sí quisiera que ustedes lo aplicaran. Con lo que ya vemos. Aquí están las dos funciones. Para ir ya terminando esto. Las funciones de búsqueda. Estamos con buscar V, que es para este cuadro. Y buscar H, que es para este otro. Entonces, vamos a poner esto. Quiero que me aparezca el curso acá. En base a... Aquí tenemos esto. Esto. Ahí tenemos esto, que va a ser el nombre, curso y hora. Y tenemos lo mismo acá. Solo que, en el caso, para este cuadro, tienen que aplicar ustedes buscar V. Y para este, tendrían que aplicar buscar H. Tiene que aparecer, por ejemplo, el curso que está tomando Oscar. Acá sería informática. La hora, 20. La hora, informática. La hora, 20. Y así. Van a ir cambiando. Vale. Traten ustedes de hacerlo ahí eso. Esos dos. Con las dos funciones. Buscar V y buscar H. Bien. Gracias. 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 Acá, en este, podrían ustedes, si quieren cambiar. Miren, acá el... Es que estoy viendo acá. Por ejemplo, Oscar tiene el curso, es el de informática, ahora 20. Laura, también tiene los mismos datos. Isabel, también informática, hay 20. Patricia, también, estos, estos primeros, estos cuatro, tienen lo mismo. Entonces, lo que pueden hacer es cambiar acá. Por ejemplo, en vez de Laura, pongamos aquí a Manuel. Manuel, y aquí vamos a poner a... Para el caso de ese de buscar V, creo que sí pueden aplicar la referencia absoluta. Les va a salir más fácil para no estar haciendo uno por uno. Gracias. 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 Profesor. Hola. Hola. Me quiero hacer una pregunta que me trabé ayer haciendo los ejercicios yo sola. Claro. Cuando dice rango, específicamente en el ejercicio de ayer era en día, nunca me salió. Hoy me vuelvo a enfrentar en la sintaxis que me pide el rango. ¿Cuál es el rango? ¿De cuál función? Ahorita estoy en buscar V. Ah, ok. Vale, vamos a ver. ¿Está en este que estoy acá? ¿Está en este? En ese. Ok, vale. Le vamos a poner acá, buscar V, ¿verdad? Sí. Ok, vamos acá. ¿Valor buscado? ¿Cuál sería para usted acá? Eh, yo puse C1. ¿Cuál, perdón? C1. C1, porque es, ah, ok, porque es el curso que anda buscando. Sí. Ok, vaya, solo que fíjese algo. Como estamos en la buscar V, ¿qué indicador va a ser, fila o columna? ¿Qué tiene que declarar, fila o columna, para buscar V? Porque es una búsqueda vertical la que va a ser ahí. ¿Fila o columna? No, ahí me confundo. Vaya, fíjense bien. O sea, por lógica, si me dice vertical, yo le diría columna, pero creo que es al revés. Ajá, lo que pasa es que, vamos a empezar desde acá. Vea, aquí tenemos a Oscar, ¿verdad? A Oscar, ¿qué deberíamos de encontrar aquí el curso? Que va a ser informática. Y la hora tiene que ser 20, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces, como acá nos pide que utilicemos la función buscar V, le ponemos acá, que va a ser buscar V, y el valor buscado, acá lo hacemos en base al nombre. Sería Oscar. Que sería Oscar, este que está acá. Perdón. Ahora, la matriz, ¿cuál sería? La que voy a utilizar. Sería el cuadrito de naranja, todo el cuadrito de naranja. Esto. Porque ahí es donde está. ¿Por qué lo estoy marcando todo acá? Si lo marco, porque podemos hacer nosotros. Primero, que podemos hacer una referencia absoluta para copiar. Y segundo, que en algún momento, acá el nombre cambia y que no sea Oscar, sino que sea, que Patricia se va a venir hasta acá a buscar. Entonces, por eso dejamos marcada toda la matriz. Y acá aprovechamos a aplicar la referencia absoluta, ¿verdad? Oscar, no, porque aquí vamos a copiarlo. Vamos a arrastrar. Ok. Ahora, el indicador de la columna, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? ¿Qué es lo que queremos que aparezca? El curso, ¿verdad? ¿Cuál sería la columna entonces? Tres. La tres, muy bien. La tres. Y por último, que sea una coincidencia exacta, o sea, con un valor cero. Falso. Y ahí cerramos paréntesis y ahí está. Exacto. Y cerramos paréntesis y ahí está. Ahora, entonces, venimos y podemos copiarlo. Vamos a ver. Ahí aparece Manuel. Ahí está. Programación. Carmen. Robótica. Elena, contabilidad. Y Fernanda, robótica. ¿Sí? En el caso este, para las obras, vamos a ver. Podría servirnos. Vamos a ver si nos sirve este. Vamos a aplicarlo acá. Ahí está el mismo, solo que en este caso vamos a cambiarlo porque siempre va a ser este mi valor buscado. Porque es el nombre, en base al nombre que vamos a buscar eso. ¿Qué otra cosa cambiaría acá, de esta fórmula? En vez de tres, cuatro. Exacto. Porque es la columna cuatro. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Porque son las horas que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, le damos ahí, veinte, que nos aparece veinte y vamos a ver si nos aplica para los demás. Ahí está. Manuel, ¿qué es programación? Tiene treinta horas. Carmen, robótica, quince. Elena, contabilidad, treinta y cinco. Y Fernanda, robótica, quince. Ahí está. Sí, 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 se entendió eso. Sí, perfecto, John. Quizás lo que a veces uno se traba es porque no sabe qué es lo que va a ir a aplicar. Si es fila o columna y cuál va a ser el valor buscado. Solo acuérdese eso. Cuando es buscar V o VLOOKUP, ese tiene que ser, es una búsqueda vertical. Y como es una búsqueda vertical, es la fila a la que vamos a nosotros a ir cambiándolo. Y lo que vamos a definir en este caso va a ser la columna. Porque como nosotros es una copia vertical, la columna es la que nosotros vamos a definir. Contrario a buscar H, que ahí lo que vamos a definir, ahí sí es columna. Y no fila como, perdón, vamos a definir fila y no columna como lo estamos haciendo acá. Entonces en buscar H cambia columna. Ajá, cuando usted pone buscar H, lo que le va a definir ahí va a ser, como es la columna la que va a trabajar, va a definir ahí la fila. O sea, usted dice, de esta columna es donde voy a buscar. Entonces, como es la misma columna, usted va a definir fila. En el caso de buscar V, como es a lo horizontal, usted va a ir indicando la columna. En donde va a ir a encontrar un valor que anda buscando. O sea, entonces siempre hablamos en modo plano cartesiano. Exacto, porque tenemos que decir siempre cuál es lo que vamos a ir buscando. A definir. Y sí, y empezando primero por el valor buscado. Tenemos que ver exactamente cuál es el valor al que le vamos a referenciar. Vaya, mire, en este otro. Hola, dígame, Ale. No, profe, a explicarlo creo que iba. Dele. Ah, ok. Me le adelanté. Vaya, aquí, en el caso de este cuadro de buscar H, me cambia. Me cambia el valor buscado. Ustedes fijan, es el mismo cuadro. Pero acá me cambia el cuadro. ¿Cómo se llama? Todo lo que va a ser la selección. Porque acá le vamos a decir que esto va a ser buscar H. Ok. ¿Cuál va a ser en este caso mi valor buscado? Sería el nombre. O sea. Y sería el curso. Exacto. Por eso decía hoy cambia, porque hoy va a ser este. Este va a ser mi valor buscado, el curso. Ok. Coma. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz donde se va a aplicar? Pregunto. ¿Sería esta la matriz? No. No. Desde la C. Desde la C, ¿verdad? Desde la C, porque debe de estar ahí. La primer fila debe contener el valor a buscar. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? También. Porque a mí es lo que me interesa donde está el curso. Cualquiera de las dos. Y como la primera fila, ahí está exactamente el valor buscado, yo lo puedo hacer. Ahora, lo que no puedo hacer es esto, porque aquí no me lo va a encontrar nunca. El valor buscado, que es el curso, nunca lo va a encontrar. Pero aquí sí. Entonces le definimos eso ahí. En este caso, el indicador de filas, ¿cuál sería? Andamos buscando el curso para María, ¿verdad? Uno. No. 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 Vea dónde está María. Cinco. Cinco. ¿Dónde está María? Se fue. María. No, no. María, ¿verdad? Sí, María. En el cuatro. En el cuatro. Pero no lo veo. Es que usted le ha corrido la columna. El nombre está en la A. Espéreme, espéreme. ¿Por qué no? No. María. Pero es que María no está. Uno, dos, tres. Pues sí, María se fue. Pero no, está en la A cuatro. Y usted tiene la visibilidad de este la B. Ay, perdón, perdón, perdón. Ya, ya le entendí. Sí que se me hizo esta María. Me fue. Ahí está, ok. Gracias. Ahí vamos otra igual. Buscar H. Ya hemos dicho, valor buscado que va a ser curso. En la matriz que va a ser esta coma. Y después, ¿qué aparece? Me dijeron que era en el cuatro, ¿verdad? Porque es la fila cuatro. Ahí está. Cuatro. Y la coincidencia que sea exacta. Entonces le ponemos cero. Cerramos ahí. Y ahí está inglés. María, vamos a ver inglés. Ahí está justamente lo que nos está dando. ¿Sí? Ahora, en el caso de las horas, vamos a ponerle que esto va a ser igual. Buscar H. Valor buscado, otra vez. Vamos a tener que darle la referencia a esta celda, que es el de la hora. Coma, ¿dónde va a ir a buscar ahora? En esta, en esa columna. Esa es la que me interesa. Las demás no me interesan porque ahí no hay, no está la información que ando buscando. En esta sí. Coma, mi indicador de fila, otra vez va a ser la misma, que sería cuatro. ¿Ve? Y después solo le decimos que sea una coincidencia exacta. Cerramos la función. Y ahí nos devuelve el valor de 60, que es lo que tenemos ahí. Sí, se entiende eso. Y solo queda de ver las otras. En el caso, vamos a ver a esta, si podemos hacer una copia. Curso, curso. Esta tendríamos que aplicar referencia absoluta acá. A esta también. Sí, y ahí solo nos va a cambiar ahí. Tenemos que cambiar la fila. En este caso, para José. José está en el 7. Entonces, aquí este cambiaría. 7. El diseño. Ahí está. El otro que es Diana. Diana está en el 9. Y nos da redes. Mercedes. ¿En qué está? Mercedes. Está en la fila 14. Sería aquí. 14. Para que nos dé el diseño. Y por último, Glenda. Que está en la 13. Ahí está la programación. Lo mismo sería con este. Vamos a ver. A este tendremos que hacerle referencia absoluta. También a todo el mundo está en la matriz. Y hoy solo copiamos. Otra vez. José. 7. Diana. 9. Mercedes. Que es el 14. Y por último, Glenda. Que sería. 13. 13. Ahí está. 60. 25. Buscar V. Buscar H. Lo que cambia es eso. Primero, ver el valor que se va a ir a buscar. Y dependiendo de cuál sea. Así tiene que ser. La selección desde la matriz. Primer fila. O primer columna. De la izquierda. Y después solo identificar cuál va a ser la matriz con la que va a trabajar. Y por último, definir. Si es fila o columna. Según sea la función. O buscar V o buscar H. Si les dio a ustedes también esto. Nos funcionó bien. Alexandra, no sé cómo dio. Sí, profe. Eso era. Ok, perfecto. Vaya, hagamos la última que está acá. Vamos a ver nuevamente. Mira. Dígame. Lo puedo atender otra vez. Claro. Es que la sintaxis creo que es mi problema. Ok. La apliqué en buscar H. Y ahora me salen primero. Solo María encontraba el inglés. Los demás me ponía ND. Quité una referencia absoluta del valor buscado. Y ahora todos me salen que están en inglés. Ok. Va. Es más fácil si usted me comparte y lo hacemos ahí con el que tiene. Y así de una sola vez vemos cómo lo aplicó. Ok. Vamos a ver. Buscar a H. Acá. Ajá. Que ahí estamos bien el curso. Después de la. No. Hasta la. Ahí está bien también. Sí. Ahí está bien. Ahora solo va a ese. Me imagino que ahí lo que hizo fue copiar la fórmula para abajo. ¿Verdad? Ok. Ahí posiciones. Esa es en la segunda que está allá. Sí. Ok. Ahí cámbiale que en este caso sería. ¿El de quién va a buscar? El de José. ¿Verdad José? ¿En qué fila está? En la ocho. Ah. No. José está en la siete. Pero como tomo de esta es la una. Porque incluyo donde dice curso. Ajá. Pero vea justo desde donde está. Si se toma ese. Está en la siete. Allá está José. Vea. Sí, es cierto. Ajá. Es cierto. Entonces cámbiale allá. El cuatro. Quítale el cuatro. Bueno. No. Espéreme. ¿Cuál es el que está? ¿Qué acaba de cambiar? Espera. No. Hay algo. Sí. No sé. Ahí. No sé qué le cambió a usted ahí. El valor busca. Vuelva nuevamente. Deshaga. No. Todavía le quedó algo. Sí. Lo deshago. Sí. No. Del escape. Escape. Vale. Deshaga. Vale. La voy a borrar mejor. Control Z. Dale nada más. Entonces igual buscar H. Ajá. Valor buscado el curso. Exacto. ¿En qué matriz? En el curso. Exacto. Entonces aquí de una sola vez le pongo los cositos y le pongo este. Ajá. También para el primero. Ah. Ok. Ok. Ahora hay que definir la fila. Que es la de quién estamos ahorita. La de José. ¿Verdad? La siete. Está en la siete exacta. Y después solo dice que sea una coincidencia exacta. Tengo que ir uno por uno entonces. Cambiando eso sí. Porque ese valor sí se cambia. Vaya de ahí enter. Y tiene que darle diseño. Ahora vaya. Es que en clase con usted me salen. Ya cuando le estoy haciendo yo solo. Vaya ese diseño. Diseño va a ser lo mismo. Tiene que mantener lo mismo. Hasta la fila. Por eso es que le aparece cuatro ahí. Y lo único que va a cambiar es ese valor que es el de la fila. Y como es para Diana. Diana tendría que ser el qué? Nueve. Mire. ¿Y por qué me sale acá si supuestamente la hice bien? Porque esa la hizo solita. No la hizo. No está. Ahorita la acaba de editar. Y como está solita. Por eso le dice esa. Dice fórmula incoherente. Pero porque está tomando como patrón en las otras que tiene. Pero no es que esté mal. Va. Y póngale. ¿Cuál? Diana. Nueve. ¿Verdad? Sí. Nueve. ¿Ok? Y el otro. Ese tendría que ser Mercedes. Va a catorce. ¿Puedo agregarle el uno ahí? ¿Ok? Ok. Y lenta que es el trece. Pero y cuando estoy sin profesor. ¿Cómo hago para? O sea. Ahí me. Bándeme la batiseñal. Y ahí llegamos al rescate. La batiseñal de despido. Ahí le quedó ya. Entonces. Vale. Por lo menos haga uno el de la hora. El de María. Trate de serlo usted solita ahorita. Exacto. Ahí está. Ahí está. Y ahí nuevamente. se lo voy cambiando en la fila. Exacto. Y como ya tienen la referencia absoluta. Solo copien. Y lo único que le va a ir cambiando va a ser fila. Porque ahorita él mismo le va a dar. Ahí solo cambia. En el caso de este que es de José. Tiene que ser el siete. y Ana que es el nueve. Y el nueve. Me cede catorce. Y el otro tres. Ahí está. Muchas gracias. Excelente. Ya sabe. Vamos a ver el. El otro. Yo creo que este se lo voy a dejar a ustedes. Para que traten después de hacerlo. Solo se lo voy a explicar. Aquí tenemos a esta parte de acá. Donde hay un cuadro. Donde está el ganador. Hay un listado de ganadores. Ahí en cuanto a. Número de puntos. Tenemos la categoría. Y el premio. Entonces acá. Por ejemplo. Aquí si tienen ustedes que ver. La manera de cómo. Aplicar eso. Porque. Aquí hay una categoría. Esta sería categoría. ¿Qué? Categoría. Uno. Le vamos a poner así. Categoría. Uno. Dos. Tres. Esas serían como las categorías. Que van a ver. Ahora están los. Los puntos que acá serían. Quinientos. Ochocientos. Mil. Y dos mil. Aquí faltan los. Los premios. Que no están agregados. Déjenme ver. Ya decía yo. Profe. Que no me salía. Sí. Es que. Es que creo que les mandé el archivo. Que le hacía falta algo. A ese. Si les hace falta algo. Déjenme ver. Si se los puede enviar. No sé si con ustedes. Probamos la vez anterior. Si les podía mandar. Por el chat de acá. Y que les apareciera. Ahí este. Los datos. Si les mando un chat. Acá vaya. Digamos ahorita se los pongo así. Eso serían. Pero. Yo no sé si ustedes. Los pueden copiar. Y los pueden pegar. Claro. ¿A dónde los pego, profe? En categoría. Aquí. Desde 500. Desde 500. Ajá. Vamos a ver. Sí. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí. Vaya. Ajá. Acabala así, ¿verdad? Ya les queda ahí de un solo. Entonces aquí solo va. Le pusieron categoría 1, 2, 3. Y aquí ya debería de aparecer esto. Que es lo que me refleja. Aquí son los premios. Que es de acuerdo a los puntos que se tienen. Entonces. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es. Por ejemplo. Aplicar una categoría. Y el premio. Acá. Que va a darse. O que se va a ganar. Es en base al número de puntos. Así va a ser la categoría también. O sea. Tiene que primero ver aquí. Que cuál va a ser la categoría. Esta. Pueden hacer una. ¿Qué? Un aleatorio. Le podrían agregar si quieren. Aquí podemos poner el igual. Aleatorio. Punto entre. Le vamos a dar. ¿Por qué? Uno y tres. ¿Verdad? Porque esas son. Solo hay tres categorías. Nada más las que hay. Y aquí copiamos. Y ahí. Si quieren ustedes. Que quede aleatorio. O lo dejan fijo. Como ustedes quieran. Entonces. Aquí. Este. Donde va el premio. Ustedes tienen primero. Que. En base a la categoría. Que se tenga acá. Me tiene que ir a buscar. En el cuadro de este. En la matriz esta. Qué categoría sea. Pero. Tiene que ver también. El número de puntos. Y en base al número de puntos. Me va a definir acá. Cuál va a ser el premio. Que se va a tener. Profe. Que mande. Mira. Me perdí. Este. La categoría. Lo sacó aleatorio. ¿Verdad? Sí. La categoría. Sí. Le puse entre uno y tres. Vale. Ese es. Los puntos. Sí estaban. ¿Verdad? Creo que sí. Estaba. Ok. Entonces. Lo único que tendrían que hacer. Ustedes. Es el premio. Tienen que buscar ahí. El premio. Para ver. Cuál es el que le va. A corresponder. Tienen que buscar. Gracias. 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 ¿Por qué vamos a hacerlo aquí en base a esta matriz que está acá, verdad? Valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado o en base a qué tendríamos que aplicarlo? Fíjense bien. Si vamos, por ejemplo, acá, decimos que el valor buscado va a ser este, el número de puntos, ¿verdad? Porque el número de puntos lo que va a tener que hacer es venir a buscarlo en esta matriz que está acá. Entonces le decimos, vaya, vaya a buscarme el número de puntos. ¿Cómo? ¿En qué matriz la va a ir a buscar? En esta que está acá. ¿Me interesa la categoría acá? No, no me interesa. Esto sí, porque ahí es donde tengo los premios para cada uno y ahí están los números de puntos. Entonces seleccionamos esto, ni de una sola vez aquí apliquemos la referencia absoluta. Vamos a ponerle acá. Ahí estamos. Y luego vamos a decirle, en este caso, ¿cuál debería de ser el indicador de filas? ¿Cuál sería para ustedes el indicador de filas acá? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Tres. Tres. ¿Por qué tres, Ana? ¿Por qué está en la fila tres? Está en la fila tres, que es la categoría dos, ¿verdad? Entonces, sí, solo que hay un problema acá. Fíjense bien. Si yo pongo acá tres, que es justamente la fila, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque me dice que la categoría es la dos. Uno, dos, tres. Ahí está la fila tres, ¿ok? Entonces, después de eso, ¿qué me quedaría? Me falta algún dato más. Me falta un argumento más todavía. A esta función. ¿Qué es verdadero o falso? Ok. ¿Qué le pondría acá? ¿Cómo? Ajá. ¿Y ahora? Ahí, falso, para que sea coincidencia exacta. Ok. Ahora vean algo. ¿Cuántos son los puntos que hay ahí? Tendría que ser aproximada porque no están los puntos exactos. Al menos se le va a dar un resultado que esté más cerca. ¿No? Excelente. Ayúdenmele, por favor, a Priscila, que está pero bien. Eso se lo dije yo, bro. Ahí le acaba de pasar el dato. Ay, sí. Justo eso. Entonces, hasta ahí. ¿Se acuerdan, verdad, de lo que es eso? Entonces, acá por defecto trae el verdadero. Porque tiene que ser una coincidencia aproximada. En el primero, sí, me da porque son dos mil y tengo el valor. Pero en el otro, ¿qué es seiscientos? Ahí no está. Vamos a ver. Me dice que como es la categoría uno y número de puntos son de dos mil, tiene viaje para dos personas. Ah, es que me cambió, ¿verdad? Me cambió aquí la categoría uno. Entonces, ya no me funciona. Por lo que me había dicho que era el tres. Porque hoy ya no está en el tres. Sino que la categoría ahora estaba en el uno. Esa es la primera. ¿Qué otra cosa? Si yo copio esto para acá. Vamos a ver. Este seiscientos puntos tendría que estar entre este y este. Entre quinientos para allá. Uno. Aquí tendría que ser bolsa deportiva. Pero me aparece este camisa. Como que es categoría dos. En el otro, seiscientos cincuenta. También esta parte de acá. Me dice que es categoría tres. Debería ser camisa tipo polo. Pero me aparece camisa. Entonces, acá, para esta, sí yo necesito tener que sea una fórmula ya definida y no estarla cambiando. Entonces, ¿qué me hacen ustedes? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué solución me dan? ¿Qué cambio tendría que ser ahí? En esa fórmula. Ahí tenemos todo. Ahí están los datos con los que podemos hacer que todo se vuelva automático. Vean bien ahí la fórmula. Fíjense cómo está. Ahí están todos los datos que necesitamos. Y ahí sí podemos hacer la automática. De no estarle diciendo esta es la fila o la fila tal, según lo que tengo ahí. Sino que una sola fórmula y de ahí eso lo copio para los demás. Le vamos a poner referencia en donde dice el indicador de fila. Pero, ¿qué referencia le pondríamos ahí? Del nombre de la categoría. Ah, ¿qué? Entonces, vengo acá. Usted me dice esto. Que en vez de que esté acá esto, le diga esto. Ajá. Muy bien. Va, probemos ahora. Le digo esto. Hoy venimos y copiamos. Vamos a ver. Dos mil. Categoría tres. entonces tiene que ser no me salió y este me da otro valor este me da otro valor pero ya casi está está a un punto ahí a un pelito de que ya tenga la respuesta lo que me dijo usted ahorita la solución ya es prácticamente esa porque le estamos haciendo referencia a la celda donde está la categoría y eso me lo hace automático pero hace falta algo todavía y ¿qué es lo que hace falta esto? ¿se da valor exacto o no? no no porque no me va a dar el resultado porque aquí no tenemos valores exactos en los números de puntos no puede ser exacto una cosita cosita le falta véame ¿dónde está el problema? el problema está en la fila no es la fila que es pero no sé si que es peor la pregunta o la respuesta vaya vean ahí en el primer caso fíjense aquí va en este ¿pero qué le tendríamos que poner un sí? podríamos hacerlo si es categoría 1 pero no va sí se podría pero nos va a quedar más larga la fórmula pero sí se podría sí se podría con eso pero nos va a quedar más 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 larga porque hay que hacer más anidaciones con eso miren en la primera que es ahí que me da uno a mí me da un valor de dos mil ¿verdad? ¿por qué? porque me estoy diciendo como le estoy haciendo referencia a esta celda me dice que es uno la fila uno entonces me toma eso entonces ¿qué debemos de hacer? fácil solo vienen ustedes y le dicen acá que el indicador de fila que está acá me le sume uno solo que le sume uno y ahí ya hoy sí ya no funciona ¿por qué? porque la fila uno no la puedo tomar y yo tendría que estar siempre empezando de la fila dos que es la categoría uno la fila tres sería más uno que sería la cuatro ¿ve? y ahora aquí sí ya me funciona dos mil boleto aéreo categoría uno ahí está vamos a buscar otra ¿ve? esta es seiscientos no está pero como a valor aproximado tiene que estar acá ¿qué categoría es dos? camisa y ahí van cambiando para todos los demás ¿sí? no entendí ese más uno perdónenme vaya Priscila vamos a ver si yo no le pongo acá esto si yo lo dejo así olvidémonos de todos los demás voy a eliminar todo esto para que no nos equivoquemos vaya yo tengo categoría uno para este que son dos mil puntos ¿cuál debería de ser el premio para esto? con categoría uno boleto aéreo boleto exacto ese tendría que ser pero me aparece dos mil ¿por qué? porque en la referencia que yo le estoy haciendo de la matriz llevo todo esto y acá yo le estoy indicando el indicador de fila hago referencia a esta celda y esta celda tiene el valor de uno y como me manda entonces a la fila uno ¿cuál es la fila uno? esta de donde comienza todo esto y esta que es la categoría uno tiene que ser la dos porque es la segunda fila entonces hacemos referencia a esta celda que tiene el número de categoría que de una sola vez me sirve como valor de la fila perdón y aquí solo le voy a decir que me le sumé un uno para que aquí sería mi indicador de fila ¿cuánto sería? sería dos y aquí tendría que ser uno, dos y es justo que cae en la categoría uno ¿sí? ok ya ahí está y ahí estamos en este que sería aquí tiene categoría tres ¿verdad? pero como le hacemos referencia de la matriz esta sería tres más uno que sería la fila cuatro es justo la que está aquí y ahí ya no tenemos problemas solo corre la forma y ahí lo tenemos estamos ¿verdad? vale me dicen si todavía tienen alguna duda con esto y vean estas son de las cosas que nos pueden ayudar a nosotros y nos van sirviendo también para ir viendo que no nos quedamos de un solo como lo que ya habíamos utilizado como lo que habíamos aplicado sino que hay más formas para hacerlo en el camino ustedes se van a ir encontrando con desafíos como esto pues y que si bien puede ser utilizar otras funciones que también va a dar el mismo resultado pero también pueden poner las otras opciones que va a ser más fácil va a ser mucho menos complicado ok vamos a ver no hay más consultas con esto nos vamos a ya lo medio vamos a alcanzar a ver el tema de este día que es el de la función índice y ese es el archivo que les mandé ahorita temprano bueno temprano desde que comenzaron y es la función índice que dice la función índice dice devuelve un valor a la referencia a un valor desde la tabla o rango que se tiene acá este también es otra de las funciones bastante utilizadas que ya cuando veamos con la otra van a ver que es mucho más fácil que aplicar una función de buscar en el caso de este existen estos argumentos matriz número de fila y número de columna entonces en el caso de esta tengo que está acá un nombre que es Ismael aquí está y me dice que la nota que queremos es la 1 entonces vamos a ver primero verifiquemos lo vamos a hacer así a piecito aquí para el nombre el nombre que es Ismael en qué fila estaría importante acá determinar cuál sería la matriz que vamos a trabajar veamos para la función esta no necesitamos sino que solamente exactamente digamos cuáles son los datos o la matriz donde están los datos entonces vamos a trabajar nada más con esta matriz no me interesa la columna no me interesa la primera fila que es donde están los encabezados sino que exactamente toda la matriz que tiene los valores en donde se va a ir a hacer la música entonces si es así mi fila donde está Ismael qué fila sería 11 no no la fila en donde está acuérdense que esta es la en la matriz ajá en la 2 en la 3 no en la 2 porque la selección desde acá entonces acá vamos a poner la fila 2 y como queremos la nota 1 qué columna sería la I la 1 la 1 la 1 la 1 no 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 se recuerdo la 1 la I ya decidió de donde comenzamos la matriz sería la primera exacto entonces sería acuérdense que son datos numéricos acá la 1 entonces ya tenemos esos dos datos vámonos a aplicar la función y esto sería igual índice matriz vean ahí están los tres argumentos matriz es obligatorio entonces seleccionamos lo que ya habíamos dicho que era lo que íbamos a tomar para la selección de la matriz va a ser todo eso coma cuál va a ser el número de fila vamos a hacer como ya lo anotamos ahí hagamos referencia a esto número de fila 2 coma número de columna 3 y este es opcional miren el último el último argumento opcional pero lo ponemos ahí cerramos la función y ahí tenemos vamos a ver Ismael aquí está nota 1 ahí tenemos que es 10 justo lo que tenemos ahí si nosotros quisiéramos por ejemplo ver vamos a ver vamos a marcar esta nota que está aquí si quisiera esa nota que me apareciera acá sería para Jesús y la nota 4 cuál fila sería qué fila le tendría que poner acá y qué columna también para cuál profe para este para este que está acá que sería Jesús nota 4 sería 6 de la fila y la columna 4 columna 4 vamos a ver ahí está exacto ahí está esto lo estamos haciendo de forma manual con la diferencia que acá no tenemos que nosotros ir a tomar la 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 primer columna ni la primer fila sino que justo que hagamos nosotros la selección de la matriz donde se encuentran los datos eso se indica de que todo esto sale sobrando que todo esto sale sobrando ahora lo que sí debemos de tomar en cuenta es saber en qué fila está en qué columna está y de acuerdo a eso nosotros hacemos referencia o bien a una celda como lo hemos hecho acá o lo declaramos directamente dentro de la misma forma ¿se entiende eso? Disculpe lo último que pide la sintaxis usted dice opcional yo sé que es opcional si me salen corchetes sí todo lo que está entre corchetes es porque son argumentos opcionales ok gracias vale vamos a ver en la segunda ahora acá vamos a hacer lo siguiente o hacen ustedes lo siguiente yo quiero que en tor en esta en esta de productos pongamos cualquiera de esos productos de hecho pongámoslo acá miren así como lo hemos estado haciendo vamos a los datos le damos la validación y le ponemos que son son todos estos productos que están acá ok hoy sí ya tenemos ahí los productos que son todos estos ahora el trimestre aquí podemos poner uno dos tres cuatro vamos a poner acá tres por ejemplo ahí tengo eso vaya teniendo esto acá entonces ustedes apliquenme ahí la fórmula que me permita obtener la venta que se tiene del producto es tal con el trimestre tal pueden hacer referencia a esta celda ustedes sabrán lo hacen directamente en la fórmula ustedes verán cómo le sale mejor apliquen ahí la función índice para ver si hemos logrado captar esto qué hace y cómo funciona no nada no me no 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 me no Gracias. 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 Si se fijaron ustedes, esta función tiene dos sintaxis. Una donde está la matriz, número de fila, número de columna. La segunda sintaxis es referencia, número de fila, número de columna, número de área. Son dos sintaxis distintas que se pueden trabajar con esta función. Una que es utilizando una función con índice o con referencia matricial y la otra es del tipo referencial. Pero eso lo vamos a ver mañana porque ya no alcanzamos a ver. Gracias. Bueno, ahí guarden hasta donde lo tengan y vamos a ver si mañana. Ah, no, verdad? Mañana no nos vemos. Hasta el lunes. ¿Verdad? Hasta el lunes es que nos vemos. Sí, correcto. Es el último día, profe. De esta semana, sí. De esta semana, sí. ¿Cuántos días nos quedan de curso? De curso faltan ocho, cuatro, ocho nos faltan. ¿Cuánto llevamos hoy? Dos semanas más. Esta es la segunda semana, ¿no? Esta es la segunda semana, nos falta una, dos semanas nos faltan. Sí, son ocho días porque vamos a la mitad y es de dieciséis horas. Entonces nos faltan la mitad. Hoy justo llegamos a la mitad del curso. Estamos terminando el veintiséis de octubre, estaríamos terminando. De hoy, de hoy en quince. Bueno, profe, feliz fin de semana. Adiós, profe. Cuídense, cuídense bien. Gracias. Nos vemos el lunes, primero Dios. Cuídense.